Contenido extra Calería, recompensas, registro Es que es todo au. Por ahí no puedo ir. No, hijos de puta. 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 ¡Qué top! ¡Vamos! Vale. Está eso, pero aquí no hay más. Vale. No me he dejado nada atrás, ¿no? Ahí ya hay algo. Destruido. No me he dejado nada atrás. 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 Bueno, sí. Pero el descenso resulta evidente. El trasplantatorio lo mantendrá aislada de las bajas temperaturas. Aún así, permanece alerta ante cualquier interés o vicepresidente. Aplausos. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No lo veo. Ajá, perfecto. Píllame si puede ser. Puerta congelada. Joder, joder, joder. Puedo. Por ahí no voy a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Me toca volver a la gimnasia, no puedo, se me va a decir. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. No, 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 no. Ayer. More than 10. De verdad. Y no le doy. Marífico. La teñito, coño. Pobre. Ah, venga. Vamos. 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 Ay, que no tengo misiles. Ay, que no tengo misiles. Ay, que no tengo misiles. Hay. Hay un momento más inoportuno. Joder, tío. Vamos. 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 O, lo he hecho. Lo he hecho. Vamos. que pro ha quedado eso que Dios Oh, me lo he tardado No, me lo he tardado ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? What the fuck Ayuda O sea, que ya te morías O sea, la gran puta Va, va, va Vale, vamos Está enfadado Bueno, ya está enfadado Bueno, ya está enfadado Pero morete ya Me cago en la puta What the fuck Inesperado Te llamo, hostia No Aguanta la tierra este bicho Ahí va Gracias por ver el video. Vale, 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 vamos. Fiesta en tu cabeza. Vale, vale, vale. No, tío, no me ha hecho el doble salto. Ah, otra vez. Fiesta en tu cabeza. Vale, vale. 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 Vale, vale. 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 ¡Fuck! ¡Vale! ¡Noooo! ¡Oh, que rabia! Estaba muy cerca ahí, pero no le he dado el botón. Ahora es muy tarde. ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Abra! ¡Vamos! ¡Bicho gigante! ¡Abra! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Abra! ¡Fuck! ¡Abra! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Odiamos. Oh, justamente el último. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Me voy a caer en tu familia. ¿Dónde estoy? No puedo ir por aquí. Encuentro a nadie del tipo acá. No hay. Olé, cómo lo ha quedado. A la izquierda y si mira atrás. A la izquierda y si mira atrás. Es aquí. ¡Ataque espiral obtenido! Envuelve a Samus en poderosa energía mientras se conducta un salto de la torre. Un saludo. Ok, ¿ahora qué? Aquí hay algo. En teoría abrigo. No. No hay nada. Ay, no hay nada. Quiero coger ese musiquio. No, pero no se me voy a llevar. Voy a activar esto, cuando encuentro algo, ya está ahí, pero aquí no sé cómo ir. Y ahora que, donde tengo ir. Coño, ¿ves aquí? ¡Magnífico! Voy a caer mis misiles y con eso me voy. ¿Qué hora es? A la una y media. A un par de cosas y me voy. Ahora me tengo que preparar. ¡Magnífico! 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 ¡Suscríbete al canal! 2, 6. Vamos, que aún me queda cosas por coger. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, qué locura. Ahora que. Vamos a ver, chaval. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, yeah. Oh, yeah. Vale, ¿dónde está el objeto? Bien, objeto oculto. Un objeto oculto, pero bueno. Oh, cabrón, ¿dónde está? A lo mejor no es aquí. Mira, en el piso de arriba. Puede ser. Es que me señala toda esta zona. No me quiero ir sin recogerlo. No, es que no hay nada. Ah, coño. Lo acabo de ver. Sería gilipollas. Lo tenía enfrente de mis narices. Vamos. Nah, ya hay algo. Vamos a arreglarlo. Hostia, pero ¿cómo haces esto? Es de abajo, supongo. ¡Bua! ¡Qué bonito ha quedado eso! ¡Placa, chavales! ¡Hala! Bueno, por aquí no. ¡Nos vemos en que aburrán! 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 Me debe faltar alguna habilidad. No, 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 no. ¿Dónde tengo que ir? Para la era. Aquí hay algo además. Vamos al tope. ¡Tu puta madre! ¿Qué? ¿What? Si no tengo espacio para correr, ¿no? Ah, pues sí, sí que tengo espacio. ¿Qué pasa que necesito? A ver. ¡Uepa! ¡Chavales! Buah, qué bonita ha quedado. Qué bonita ha quedado. ¡Uepa! Vamos a pasar por aquí. ¿Por qué no? WTF? Oye, no te vuelvas a transformar. Y se transforma bien. Una cosa mucho más grande. Ay, que no puedo salir. Ya, perro. Oló, 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 oló. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué? Ua tío. Maestro, la... Qué dicho más molesto. Uf. 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 No, Dio, vale. ¡Ah! No, 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 no tengo ni puta idea de que voy a poner Oh, me asqué Me está amargando la vida. Me está amargando la vida. Ah, me ha dado. Es que eso, eso creo que no lo puedo firmar. Ah, me lo he cargado. No, no, me lo he cargado. Ahora sí. Bomba en cruz obtenida. ¿Qué cojones? Poderoso artefacto explosivo cuya flagración se extiende en línea recta tanto en vertical como en horizontal. Impresante. No. 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 ¡Ah! ¡Mira! ¡Oh! 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 ¡Qué chulo! ¡Qué chulo, chaval! ¿Esto qué es? ¡Wiii! ¡Ah! Es el final. ¡Hanubia! ¡Hanubia! El pirata es expresante, ¿no? Tengo todos mis misiles. Suéltame la chepada. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Gracias.